Hola que tal queridos amigos como están un saludo de parte de Memo Para los que quieren conocer a San Pedro esto es lo más cerca que van a estar Jugar con Arceus, un mazo enteramente de Arceus y soportes Un mazo que se mueve alrededor de energía fuego Que es lo que hace nuestro querido amigo Arceus Muy bueno, nuestro señor creador lo que hace es que Lucero Trinidad pega de 200 Utiliza 3 energías incoloras así que se suele utilizar con energías especiales Incluyendo la doble energía turbo, ¿por qué? Porque 2 golpes de 180 son 360 Y eso es suficiente para dejar combate a cualquier cosa actual Y bueno, al mismo tiempo que pega puede cargar hasta 3 energías básicas del mazo A un Pokémon B de la manera que tú desees Y a pesar de que es un mazo que se siente ligeramente lento No lo es porque se va a jugar alrededor de puro soporte Y si el oponente, también tomamos en cuenta que 280 No cualquier Pokémon te lo baja de manera rápida Así que puedes utilizar a cuidados de Cheren para levantarlo Y poner a otro Arceus Es un combo muy, es un hechizo muy sencillo pero eficaz En el cual tú vas a pegar con Arceus, cargas otro Arceus, lo levantas con Cherencare Pones al otro Arceus y como si nada Porque pocos Pokémon pueden bajarte 280 de un combo Vamos a utilizar Spiritomb gente Porque este Pokémon te permite denegar efectos de Rotom Entre otras cosas monstruosas que te vas a encontrar ahí de Pokémon B básicos Vamos a utilizar dos líneas de ardilla Y una ardilla cachetona para robar más sabroso Atacante Finisher sería Charizard Radiante El cual ataca entre más premios haya robado el oponente No pega más pero sí más barato Su golpe de 250 para un Pokémon de un premio Pues yo creo que está, iba a decir monstruo de bolsillo Para un monstruo de bolsillo de un premio Yo creo que está bastante bien ¿Cómo va a ir el mazo? Un Charizard Radiante Porque si metes dos Te van a... Te van a decirte hasta de lo que te vas a morir Spiritomba, una copia para denegar Rotoms 4 Arceus, 3 Arceus, Vistar, Vido Siempre es 4-13 Porque normalmente por el Challenge Scale No llegas a meter 4 Vamos a meter dos ardillas Dos ardillas y una ardilla ¿No? Vamos a utilizar Aspiradora Perdida Gente, los entrenadores son bastante buenos ¿Por qué? Porque si te hacen un este... Muchas veces quieres quitar un Blancasima O algún estadio molesto Y las herramientas para hacerlo van a ser La Aspiradora Perdida y dos Cuencas de Magma Une una vez durante tu turno de cada jugador Digo, una vez durante el turno de cada jugador Ese jugador puede unir una carta de energía De su piel de Skat Es uno de sus Pokémon es Fuego de la Banca Si algún jugador ha unido una energía a Pokémon De esta manera Se ponen dos contadores de daño en este Pokémon ¿Por qué llevas dos estadios para cargar un Pokémon de fuego? ¿Ven? Muy sencillo Porque a pesar de que solo Llevas un Charizard Radiante Nadie dice que solo lo puedes utilizar una vez Y que si te lo dejan fuera de combate Muchas veces puedes hacer un combo Como por ejemplo Vendría siendo Aquí está Levantarlo con Zófora O Clara en inglés ¿Y qué es lo que pasa cuando lo levantas? Pues lo puedes volver a bajar ¿No? Y también Ya que lo vuelvas a bajar Pues vas a poder utilizar Cuenca de Magma para cargarlo El mazo se juega Al no tener un daño fulminante Que deje fuera de combate Al Pokémon o rival Vas a utilizar Máquina Técnica Involución ¿Para qué? Para Eso Charizard Para Gardevoir Entre otras cosas Máquina Técnica Puyentazo Crítico Solo puedes utilizar Cuando al oponente le quede exactamente una carta de Premium Me pegas 280 Eso hace Que tus Arceus puedan pegar 280 O hasta la tremenda ardilla ¿Por qué no? Que tu ardilla pegue 280 Nada más que te va a costar hermanito Tres energías Ni más ni menos que tres energías ¿No? Pues cuidado ¿Cómo juegas tus energías? Esto Es Una herramienta que suelo utilizar en Charizard Radiante O en este Para aumentar en 30 el daño Pero más que nada es para que Charizard Radiante Puede dejar fuera de combate A Pokémones como Geratina Que tienen 280 Y son Pokémones B Y tienen una rica cantidad de vida ¿No? Y bueno En el Los entrenadores son muy sencillos Cuatro Del papazote de Demian La youtuber insípida Tres copias Men El honorable Cuez Mira ese bigote Men Se ve que es el más honorable de los jueces Y mira ese corte de cabello Si se puede ver Men Bien parejito de los lados Órdenes del jefe Men Oh Ese me gusta mucho Que yo creo que Genshis Es de mis favoritos Zofora Eh Ya saben Para Carta E Que se utiliza para Recoger energías Y Charizard Radiantes Cuidados del Papazote de Cheren Men Debería tener esta Esta versión ¿No? Es donde se Se le ven más Bueno este Ultra Vol Amén a tres copias Nido Vol A tres copias Cuerda de huida Una copia Búsqueda de energía ¿Por qué? Porque muchas veces Cuando juegas Demian Va a ser por la herramienta Precisa En el momento indicado ¿No? Y no puedes ir por una energía Pero me dice que puedes ir Por búsqueda de energía Para ir por una energía Sencillo Pero un hechizo sencillo Pero inquebrantable O que no se como va Capturador Contraataque Una copia Aspiradora Perdida Peso Pol A una copia Pase de batalla VIP ¿Por qué? Hay mazos que llevan Cuatro pases de batalla VIP Y hay mazos que llevan Uno Porque este suele Los mazos que utilizan TM Suelen ir A turno Dos Mazos que suelen ir A turno Dos Suelen ir Por Demian Y con Demian Pase de batalla VIP Y de esta forma Se simplifica El hecho De tener cartas Que no te van a servir Después Aparte de que Llenar la banca Aquí no es tan importante Pero tener La opción De hacer un pase De batalla VIP Porque tienes Un Demian Yo creo que Está razonable Entonces a una copia Está más que bien Si no tiene una copia No hay bronca Blog de amigos Para ciclar Entonces Memo Es como si tuviera Dos claras Si Efectivamente Ahora las temes Que mencionamos Dos máquinas técnicas Evolución Para desevolucionar A los oponentes Máquina técnica Puñetazo crítico Para puñetear crítico A los oponentes El cinturón de elección Para ponerle A los oponentes Una chingota Con esos 30 de daños Y giratinas Específicamente Giratinas Cuenca de magma Para quitar estadios Y cargar a Charizard Radiante Y Roy Energías Siete energías Básicas de fuego Doble energía Turbo A cuatro copias Una energía Guardián Para que no te deje Fuera de combate Giratina Giratina Pega 280 Esto tiene 280 de vida Pero si le puedes Poner una energía Guardián Te pega 250 Ya no te deja Fuera de combate Y puedes seguir El ciclo Del ciclo Sin fin Energía Propulsión Mis queridos amigos Para cambiar Facilito el tutorial Hice un verso Sin esfuerzo El bueno de Mystery ¿Cómo está usted Hombre? Parcerito Vamos para allá Esperando Yo te espero Pam Tómate tu tiempo Ahí está Cálmate Memo Bájale Memo Ando haciendo Proxys De Giratina Los son Proxys Es una proxy O sea Como fichas Ah Qué bonito Qué chido Men Como ficha Qué chido Men ¿Por qué? ¿Qué te salió mal ¿O qué? Mira Esto Lo juega La gente Que juega Versiones Locas De Ishi Running Moon Qué chido Me gusta Me gusta La idea Turno El rival Y tiene un Squakabilly Me va a sacar Un pinche Fíjate que Si yo abriera Con Squakabilly Y este era Cuando Running Moon Me iría Turno Dos No ¿No? No 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 Trae moltres de galar Pero al chiquito El que El que se suele utilizar como finisher A la madre Me quieres poner la ardilla en la cara Eso suena feo Y enseñarle un ámbito más competitivo Está muy padre Me da mucho gusto Que convivan Son bonitos recuerdos Ahí está el Rotting Moon Y los Rotting Moon No se hacen esperar Va a salir una energía Que se llama energía niebla Ahora Ahora que salga este Temporal Force Y no se porque estuve como dos meses diciendo Puto un Sight Moon Ay loquito Interruptor de energía Le va a poner este acá Esta la puso por el efecto Fíjate que me está aventando Unas pinches jugadoxas Mi ardilla Ah la que pega con la ardilla Ay no es turno uno verdad No se porque sentí que ya habían pasado 100 turnos A ver tírame Casi no Mientras no me tira el Charizard Esa radiante Uy Lo bueno es que tengo La pinche palpada Si que digan muy contento Pues no estoy El pase VIP es de ley Involución no lo voy a usar Obrecho primero este Pero estoy que seguro Que no hay nada Esto se va a morir Esto lo voy a utilizar Para los Vol3B de Galar No puedo dejarle su estadio Porque si esta no es una Si no es No es una investigación de profesor Estoy muy jodido Con mi profesor de educación física Hoy jugué una partida de Hoy jugué una partida con mi profesor de educación física Una partida de pokemon Con tu profesor de educación física Y me ganó porque me hizo Pad to the pick El jugaba de geratina Men Tu vives el pinche sueño Men Tu vives en la caricatura de pokemon Tú vives en un mundo pokemon Va a regresar la sofora No puedo hacer esto Yo creo que voy a utilizar el astro ardor Voy a ir por La doble energía turbo Es de ley Y Una carta De cambio Me lleva el diablo Me lleva el diablo Solo tengo fuerza de huida Qué suerte Yo lo único que hacía con mi profesor Era besar No Jajaja A huevo Ese es mi Ese es mi Alejandro Astro ardor Manifiéstate Ese es mi Ese es mi Ese es mi Hay mucha gente Que juega Yo creo que en Chile Donde más se juega En latam Qué chido Men Está muy chido Me da mucho gusto Yo lo único que hacía Con mi profesor Era besar Lo único que hacía Tiene que ir por un Miu Men Puede robar un poquito Fue por granilla radiante El Miu Lo tienen los premios Qué pasó chiques Ah Mi horrendo experimento De Arceus Funcionó De manera satisfactoria Ok Bueno Pues hablemos del mazo Men Ya Hablando en serio El mazo Es un mazo Probado en torneos Un mazo Jugado por profesionales Este mazo Específicamente De aquí Se utilizó A La primera semana De febrero Eh Para Y se hizo un top 1 En el torneo De coach Eh No me acuerdo Que Era un torneo Men No me acuerdo Como se llamaba Pero sí existe Es un buen mazo Men Obviamente Tienes que saber Jugar con Charizard Se dan cuenta Yo no fui por él Hasta el final Porque ciertamente No lo utilizas En juego temprano Men Lo vas utilizando Conforme va avanzando La partida Y ahí es donde Radica su verdadero Poder Entonces Men El mazo Está bien El mazo Está padre La verdad Sí se los recomiendo Mucho Eh Vale la pena Jugarse en live Eh Sí Sí tienes los Arceus Creo que es lo más caro Lo demás es muy económico Yo he visto Charizard Radiante En Sí Seis dólares Cinco dólares Obviamente Esa es la barata ¿No? Porque Ay Memo Yo vi uno en diez dólares Sí men Pero Eh Pues no compren tan caro A menos que Que sí de plano Sí lo ocupen Mucho ¿No? Eh Y bueno Pues cualquier versión De Charizard Radiante Está bien Les dejo el link En la descripción Amigos les agradezco mucho Que me hayan acompañado Les mando un abrazo bien fuerte Dejen en los comentarios Qué mazo quieren Que traigamos al canal Qué les pareció este mazo Qué opinión tienen Qué le quitarían Qué le pondrían Les dejo en la descripción Del canal Eh Los videos Eh Las redes Para que se vayan Y también a los directos Les dejo el link De la plataforma morada Sería todo por mi parte Un besote Cuídense mucho Hasta luego Adiós